Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno mi gente, miren que aquí estamos sin hacer nada con el canecho y miren que se nos acaba de ocurrir algo. Pues yo hace tiempo, cuando iba a la tienda en los Premium Center, ahí salían disfraces, salían disfraces. Entonces, pues yo me compré este, unos que encontré, ¿verdad? Miren, me compré este, este es una, ¿cómo le llaman a esta? Una cebra, no, cebra, esta es una cebra, miren. Ya saben quién puede caber aquí, ¿verdad? Un escalerón que está por ahí, Cholotón. Vaya, este se lo va a poner canecho. Porque este es grande, ¿ve? Yo tengo como unos, seis quizás, yo me los traía cada vez que... Entonces, canecho se va a poner este, miren, este va a ser un cebro, tome, tome cebro. Y está, esta otra, miren que es una salchicha. Nada más tome frita. Esta es una salchicha, miren. Miren gente. Fíjense que en esa tienda, que yo iba, ahí salían disfraces bien bonitos. Y ahora... Y ahora ya no hay, ya no, ya no sale, gente. Chomé en la moto. Ese volado le queda a don Mario, fíjense. Está bien bonito. Valiendo choca, Chele. Vaya, miren gente. Miren que ahorita está esta. Esta es una salchicha, miren. Esta me queda a mí, Chele. Esta es una salchicha y trae, miren. Su hot dog. Miren. Hoy estamos en 31 de octubre, Chele. Tiene valor de que salgamos a la calle, así, cariño. Sí. Tiene valor. Volteame a ver, quiero ver cómo va. Tenía que destaparlo. Tiene que desabotonarlo todo. ¿Qué está haciendo, pues? No, hombre, pero si tiene que meter la mano, pues, ¿eh? ¡Uh! Le queda... Hey, ¿por qué le río usted? Yo no me río. Le queda gracia. Y el otro aquí. Aquí, usted, venga, venga. Aquí, párate. ¡Uh! ¡Uh! Mire, mire abajo. Le queda a la chocha. No, me queda... Ay, me ha juntado. Ay, Dios mío, qué risa. El pantalón mal lo subimos. el nombre que me gusta verle mira pues ahí ahí abajo los blancos donde le quedan mire las chorzas mira todo le queda la chorcha que han hecho y mire por el que agrande se le queda a don mario me da risa como le queda supuestamente supuestamente eso ve eso blanco tiene que darle más arriba perdónalo señor y que ahorita le queda le queda bonito que han hecho chula la voy a medirme el mío ya le va a tocar reír ay qué gracioso me ha parecido gracioso y también este chorcho no me va a quedar grande a mí le luce aquí merece una panza grande le luce chelé será sí solo que me da risa porque la chorcha de abajo no me queda bueno no de adelante de adelante pero haga se va para allá porque no se mira muy bien haga tiene que ahí pararse porque se vea bien ahí ahí voy a ver yo el mío ahí está le queda acá abajo es que están muy grandes me extraña ella no tenía cola pero ya tiene cola mire mi gente ya pareces una berenjena qué es este puente qué es el dinosaurio qué es este está chivo para aquí es que a mí me agradece a esto miren para el recto esto le tendría que quedar más arriba más así ve como chomil la moto mire gente vamos a la calle nos vale choca vamos a comprar algo pues nos van a ver la jeta nosotros que nos valga tiene pena con otro, otro, otro valiente fuera y yo qué pues no les gustó yo mire gente mire que chivo está con cola ay mi colita mire está bien aguada mire gente que chivo está mire gente que es este puente yo no me acuerdo qué animales no saben qué es mi gente es una cocodrila 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 cocodrilo cocodrilo y el cómo se llama es la cebra la cebra entonces quién es más bravo el cocodrilo o la cebra el cocodrilo la cebra patada mire gente mire qué chistoso estábamos nosotros no tenemos máscara cocodrilo cocodrilo mire gente ahí se mide esa ese quiero que se mide mire gente le nació pelo a la cebra hola mi gente aquí estamos con estamos con la con la con la con la cocodrila y estamos aquí con este el cebro ya saben quién es el cebro verdad como pueden ver aquí estamos siempre presentes con la cocodrila la cocodrila y la cebra para llamar al el cebro o la cebra mire gente que nosotros lo hemos oscura mire como lo vemos de chulo chulala pues ahí estamos mi gente aquí estamos aquí presentes como ustedes la arrancaron el día mire usted esa cebra como que es que a mí me causa gracia gente que a cebra la chupa y bueno a mí creo que igual me queda la chupa no a mí me queda cabal hasta en algodas me veo chulala de hecho le da pena irse a salir a la calle no es que hay un calor también gente es un atardecer mire y mire lo vamos a buscar gente con una máscara aquí mire lo vamos a buscar máscara cabal para que no nos conozcan quiénes somos y vamos a salir a la calle a ver si la gente nos habla o algo y cambiar el color de llena o sea ponerse como unos zapatos así como botas botines ajá a ver para atrás pero es que miren esa cebra me llega que le ha nacido pelo la frente acérquense a la cámara que le vean el pelo que le ha nacido mire gente chomé la moto es canecho canecho y de verdad que parece cebra chile este cocorrilo no este cocorrilo no entraba ojo de risa me he reído gente me he reído con este canechón canechón miren pero como que como que el cebro era un poquito más alto ese volado a don mario le quedara súbeselo aquí es que así tiene que quedar como así no tampoco este agresivo no que el es más alto eso tiene que quedar más arriba así así cabal todo eso don mario lo llenara y de aquí cabal ve vaya gente miren que nosotros le digo a don canecho por ahí tengo unos disfraces canecho mirámoslo a ver como nos vemos le digo pero miren que chulo nos vemos miren yo uy 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 que pasó hay que tener la miedo a la cocodrila 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 porque ya va a reventar no pero esta cocodrila no es brava no es brava nada que ver pero me quedo bien perfecto pero miren nos está cocinando toda la vida donde están y colitas los dos con cola yo la tengo más parada que usted me estoy espantando los mosquitos póngase recto así no así como yo estoy de lado así ve saltelo no saltelo no no se menebre quedes quieto quedes quieto vamos a ver algo quiero hacer por dios por dios jesús nos estamos quemando chele miren que lo vemos bien chistoso bien gracioso con este canecho esa cebra es buena para actuar este cocodrilo ya anda a las últimas chele muriéndose hasta que se va a medir el otro vamos a ver como es que ahí estamos mi gente aquí estamos con la cocodrilo azuera miren coluda miren colita gata aquí así así hacer 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 ay no me ha parecido gracioso se va a poner otra canecho gente bueno gente ahí está la cebra bueno mi gente aquí está la cebra 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 ustedes saben que me parezco la cebra igualito o me parezco el escarabajo ustedes saben lo mejor mi gente si me parezco la cebra o me parezco el escarabajo o me parezco aquí sudados también gente acaba bailada gente mira yo estoy igual que canes hemos pegado una bailada chele pero no podemos brinque brinque tello más que todo bailada no va porque porque estamos bailando hemos brincado morir pero en el canal no podemos dejar esa parte porque este youtube la bloquea verdad pero vayas a ver mi reel ahí en facebook vaya a verse ese pedacito en facebook ahí grabamos ese pedacito en facebook un pedito corto de unos minutitos de unos segundos verdad así que si usted quiere irnos a apoyar ahí váyase a facebook aparezco como chen y magaña ahí va a ver lo que hicimos con canecho podemos poner una sudad chel de respeto hemos quitado el estrés verdad en este 31 hemos desarrollado la listeja yo nunca había salido en el mes de la bruja tengame esto grabeme aquí aquí quiero medirme yo su peluca esta es la peluca de canecho que ve como yo me viera caíes niño vamos a ver como me viera yo de rubia la rubia como me veo chel mira volteame a ver ahí estamos bien se parece a la misma se parece ahora me voy a vestir de negro vamos a ver de negro como me viera vamos a ver de negro sabe a quien se parece se parece a la popi cual me queda mejor la negra o la rubia bueno que las dos las dos les queda bien las dos les cae bien miren mi gente ahí está la suera de vergonas con la peluca ahí te rí volteame a ver terminamos chel despeinados despeinada ajá 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 ay que me he gozado con este canecho yo gente me he gozado viéndole a su chorcha hasta abajo como que esa cebra era más este es la cebra pero estaba bien bonito miren gente vayan a ver si este video como les digo en un short no perdón en un video corto porque este el youtube lo bloquea si lo ponemos así bueno voy a ver si les puedo poner un pedacito voy a ver pero si no vaya a ver mirenlo mirenlo ahí está ay que chivo está este miren miren gente y el pancito este tiene que darle en una mano o tiene que ponerlo en una mano o en las manos miren está abierto pero está bonito está bonito ese disfraz adiós Gracias.